Terminó el partido hace un ratito nada más, ha ganado River, se coloca puntero del campeonato nuevamente con 5 puntos de diferencia respecto a su perseguidor San Lorenzo Almagro. Un partido muy interesante desde el juego y desde lo táctico sobre todas las cosas. Como estamos haciendo últimamente, vamos con el análisis en caliente con toda como siempre. Y en este mismo video repasamos algunos aspectos tácticos en la pizarra para finalizar y para terminar de cerrar cada una de las ideas que les voy soltando en este análisis en caliente. Pero ya les digo que ha sido un partido interesantísimo. Como dije, se coloca otra vez River puntero con 5 puntos de diferencia respecto a San Lorenzo. La verdad es que ya River está aspirando realmente al título. No es algo que no estemos viendo en estas últimas fechas, pero ya es una realidad que River tiene grandes chances de salir campeón. Yo no sé si San Lorenzo se lo puede pelear. La verdad es que hablo con hincha de San Lorenzo y todos me dicen, mirá que nosotros no estábamos para salir campeón. Entonces digo, bueno hermano, ¿quién le va a pelear al campeonato? ¿Quién le va a pelear? Alguno me dirá, Boca, Toto, pero pará, no sé si nosotros estamos para salir, para pelear el campeonato tampoco. Te digo lo mismo que te dicen lo de San Lorenzo. Pero realmente no sé, por eso empiezo a barajar y quizás uno me preguntaba antes que arranque el campeonato. Y yo te decía, bueno, mirá a Racing, capaz te lo puede pelear, pero vieron lo que es Racing. Entonces empezás a descartar posibles competidores, empiezan a aparecer algunos otros, pero con la distancia que está sacando River, yo creo que ya está empezando a ser una realidad que River está cada vez más cerca del campeonato y cada vez más cerca de salir campeón una o dos o tres fechas antes. Depende de River, exclusivamente de River, de la intensidad que River le ponga a este campeonato. Pero bueno, hablemos de lo que fue el partido, porque ha sido un partido interesantísimo, como digo, desde lo táctico. Ha sido un partido interesantísimo desde el juego. Tenemos muchísimas cosas para repasar. Vamos con el análisis en caliente. River nuevamente con el doble 5, con Enzo Pérez y con Aliendolo. Enzo Pérez que fue duda entre las semanas, si sabía si iba a jugar o no. Recordemos que River tiene un partido muy importante, clave fundamental, importantísimo, entre semana contra Sporting Cristal, que obviamente vamos a tener reacción y obviamente vamos a tener análisis en caliente de ese partido. Así que quédense tranquilos, que esta semana se viene un montón de contenido en el canal. Tenemos dos canales actualmente, este de fútbol argentino y el de fútbol europeo. Por si les interesa, vayan a seguirlo. Ahí está el link en la descripción. Pero como digo, ha sido un partido en el cual River arranca con todo. Se encuentra con el primer gol. Hoy la verdad que ha sido un partido en el cual Borja me sorprendió para bien, porque estaba claro que era la oportunidad de Borja. La oportunidad para sobresalir, pero realmente ha hecho las cosas bien. Jugando simple, siendo lo más claro posible a la hora de pasar la pelota a uno o a dos toques. Termina metiendo el primer gol del partido con un desequilibrio de Solari. A mí lo que me llama la atención de esa jugada, no sé si ustedes estarán de acuerdo, me lo dirán en los comentarios, es como Borja va directamente. Apenas Solari recibe la pelota, Borja va directamente al lugar donde la pelota termina pasando. Que es en ese sector del área chica. Lo cual a mí me da para pensar que era una jugada preparada. No preparada en la exactitud, sino de que había una bajada clara de línea. De decir, mira, en la que desequilibre y desborde Solari cuando llegue a línea de fondo, la pelota va a ir fuerte al área chica del arquero. Entonces, ya con eso en la cabeza Borja fue directamente a buscar ese pase, se lo encuentra y termina definiendo y termina convirtiendo el primer gol del partido. ¿Qué fue? Al minuto, al minuto y medio. O sea, fue realmente muy rápido el gol. Y cuando uno decía, mira, acaba de meter gol River al minuto y medio. No sé si a ustedes le habrá pasado esto, pero a mí me pasaba. Metió River al minuto y medio el gol. Está jugando contra Platense en la cancha de River. Con el doble 5. Ya está, se terminó acá el partido. Vamos a ver cuándo River mete el segundo. Vamos a ver cuándo River mete el tercero. Esto es lo que a mí me pasaba cuando estaba mirando el partido. Pero, de repente, Palermo modifica la mitad de la cancha de Platense con algunas cuestiones tácticas que las vamos a estar repasando sobre el final de este video en la pizarra. Para que veamos y las repasemos con claridad y para que ustedes me vean en los comentarios si vieron lo mismo que yo o si agregarían algo o si no están de acuerdo, claramente. Pero cambia, modifica algunas cuestiones. Platense en fase defensiva con un 4-4-2 pasó a ser un 4-5-1. Bueno, algunas cuestiones que son realmente interesantes. Como digo, las repasamos al final de este mismo análisis en caliente. Pero me llamó mucho la atención y con eso, con esa modificación que alguno dirá, ¿qué boludez? No, ninguna boludez. Ninguna boludez. Porque con eso Platense se acomoda en el partido, le tapa la opción de salida a River, empieza a neutralizar al doble 5, tanto a Aliendro como a Enzo Pérez. Aliendro igualmente tiene una calidad para jugar al fútbol que ni queriendo neutralizarlo con un jugador vas a poder porque te sale, te gana la espalda, te juega un toque, te arma una doble pared. O sea, una cosa impresionante lo de Aliendro hoy. Una cosa realmente impresionante. Cuando el partido se le presentaba a Chivo, hoy te diría, capaz estoy exagerando, es posible, pero te diría que Aliendro lo salvó a River el día de hoy. O sea, fue increíble el partido de Aliendro. Ahora es para volverlo a ver y solo fijarnos en los movimientos de Aliendro con y sin pelota. Porque de verdad es muy, pero muy bueno. Entendiendo también que lo estaban marcando a él, que le estaban poniendo una marca personal, que al final del video con la pizarra te la voy a detallar más, pero entendía eso y lo usaba, lo utilizaba su marca para poder generarle espacios al resto de compañeros. Entonces, por eso digo, con y sin pelota el partido de Aliendro fue extraordinario, para mí mejor que el de Borja. Que el de Borja termine haciendo un partido bueno para lo que venía haciendo Borja. No, o sea, realmente sorprende. Realmente fue bueno para lo que venía haciendo Borja. Pero es muchísimo mejor lo que hizo Aliendro, porque es impresionante. Pero bueno, no quiero exagerar, poner adjetivos tampoco muy allá, porque no deja de ser un partido contra Platense en la cancha de River. O sea, si sos titular en River deberías jugar como juega Aliendro, ¿no? Y la verdad que Aliendro no falla prácticamente en ningún partido. Pero, como digo, cuando vos pensabas que iba a ser una fiestita el partido de River, porque mete el gol al minuto y medio, Palermo modifica, se pone Platense uno a uno en un gol rarísimo. Empieza a estar como, no sé, desenfocado River, desconcentrado, desconcertado también, porque había jugadas en las cuales se generaban errores no forzados. River perdía la pelota de manera inexplicable para lo que es el juego de River. Con la neutralización que hacía Platense neutralizando el doble 5, como digo, pero había situaciones que a mí me llamaban la atención. No sé cómo lo habrán visto ustedes. Díganme sus opiniones en los comentarios, pero, por ejemplo, la salida de Armani en esa que le queda a los 10 minutos de partido, creo que es a Cerveto, que le queda regalado, quiere hacer un control con zurda. Se le pasaron 6 cosas por la cabeza a Cerveto en un segundo. Es lo que tiene la toma de decisión en el fútbol, porque le queda un gol a Cerveto. O sea, Armani le regala un gol. Es así, muchachos, perdón si soy tan duro, pero es la realidad. Armani le regala un gol a Cerveto. Creo que Cerveto, ustedes saben, el que vio el partido sabe lo que estoy diciendo. En esa jugada. Le regala un gol. Y Cerveto, como digo, se le aparecen 8 opciones, 10 opciones posibles para finalizar esa jugada. Y no termina siendo ninguna, porque al principio le quiere, como, no sé si se le pasa por la cabeza pegarle, pero le queda de zurda. Entonces dice, no, de zurda, estoy abajo del arco, solo, sin arquero, la voy a errar, no quiero. Entonces la intenta controlar y cuando la intenta controlar lo tiene muy encima a Robert Rojas. Entonces ya la pelota se le va larga, no puede controlarla bien. Bueno, la verdad que fue una jugada desafortunada para el jugador de Platense y para Armani también. Pero ya Armani te generaba desconfianza en un contexto del partido en donde lo que sobraba era confianza, a mi manera de verlo. Porque River metía el gol al minuto y medio, se le había acomodado todo, estaba bien. O sea, no se le había acomodado, ya salió acomodado River. O sea, no había nada que lo inquietase a River en esos primeros 10 minutos. Y de repente te generaba una desconfianza, tanto el arquero, como los centrales, como los laterales para la salida. Que era un poco inexplicable, pero se sustenta con estas modificaciones que hizo Palermo en la mitad de la cancha. No quiero ser repetitivo, pero las vamos a playar más adelante en este mismo video. Después de esa jugada viene el córner, un córner que también es continuo a todo lo que vengo diciendo. Porque lo dejan absolutamente solo a Ronaldo Martínez, que por momentos parecía Ronaldo Cristiano. Ronaldo, o sea, ha jugado un muy buen partido Martínez, con un nombre muy particular, pero realmente lo ha hecho bien. El cabezazo que mete es un muy buen cabezazo. Y como digo, lo dejan solo en el segundo palo, no lo marcó nadie. Y River tiende a marcar en zona, pero una cosa es marcar en zona y otra es dejar solo a un tipo que tenés en el segundo palo. O sea, como que todo bien con marcar en zona, pero hermano, en algún momento vos tenés que mirar para atrás a ver si hay alguien. O sea, y en River ninguno miró para atrás para ver si había alguien. Había efectivamente alguien, era Ronaldo Martínez. Y termina convirtiendo el empate. Empate que hasta dos minutos antes nadie daba un peso porque Platense empatase el partido. Empatara el partido, perdón. Y lo termina haciendo. A partir de ese gol, inclusive te diría que a partir del gol de Borja, River empieza a estar desorganizado. River empieza a estar desincronizado con el movimiento y con las líneas del propio River. La de la defensa con la del mediocampo, la del mediocampo con la delantera. Empieza a estar desenfocado, empieza como a aturdirse. Mete el gol Platense. Y claro, ahí el Platense era el momento para poder sacar una diferencia mayor. Termina generando algunas que otras situaciones. Sí, termina generando alguna que otra situación. Pero hasta ahí. Se empieza a nublar el partido después de esos 20 minutos que fueron bastante buenos para Platense. Y los 6-7 minutos principales de River en el primer tiempo. Se empieza a nublar el partido. Entra el entretiempo. En el segundo tiempo hay alguna modificación por parte de River. Sale en Sopérez. Sale en Sopérez que yo siento que no estaba bien. Le habían puesto una marca personal. Le habían complicado un poco la vida. Y como digo, no estaba bien. No se lo notaba del todo cómodo. Termina saliendo. Ahí es donde Palavecino se podría haber lucido un poquito más. Tampoco lo termina haciendo. Entonces, parecía que River estaba perdido en el partido. Y que Platense tenía todas las de ganar. Porque la estaba haciendo bien. Estaban generando situaciones buenas en el desarrollo de la jugada. Capaz después no llegaba a zona de finalización. Capaz después no terminaba nada. Pero estaba teniendo la pelota. Estaba siendo protagonista. Directamente estaba siendo protagonista. Queda Aliendro como único 5. Pero al ponerle una marca también sobre Aliendro. Y con la línea de 5 mediocampistas de Platense. El que se empieza a lucir es Nacho Fernández. Porque Nacho empieza a leer toda esta situación que le estoy desarrollando. Y empieza a él generar la salida y ser apoyo en la salida. Empieza a él a moverse. Empieza a él a salir. Vieron que yo les digo de Micheli no tenés que ponerlo a Nacho con 5 o 6 obligaciones por partido. Tenés que darle 2. Bueno, hoy Nacho se cargó al hombro 5 o 6 obligaciones. Hoy Nacho por momentos te hacía la banda. Hoy Nacho por momentos te hacía de apoyo en la salida. Hoy Nacho por momentos te finalizaba. Hoy Nacho por momentos te daba la asistencia, el pase gol. Hoy Nacho lo hizo. El tema es que yo lo marco a que esto no lo puede hacer en un partido de Copa Libertadores. ¿Por qué no? En un partido contra Platense que se le presenta de esta manera. Y que Nacho lo lee bien. Lo hizo. Lo pudo hacer. Lo pudo hacer perfectamente. Para el que no sepa esto, yo no veo con buenos ojos el hecho de que Nacho te juegue de 5, te juegue de 8, te juegue de doble 5, te juegue por la banda. Esas obligaciones extras que le da de Micheli muchas veces para generar rotación posicional en el medio campo. Porque también este año lo hemos visto mucho, por ejemplo, a Enzo Pérez finalizar jugada o ser el que da el último pase. Por eso digo, se genera una rotación posicional, por eso muchas veces juega de la cruz de doble 5, porque no termina siendo un doble 5 fijo como por ejemplo es Aliendro. Que tampoco Aliendro es fijo 100%, pero es un doble 5 que te da ese equilibrio, ¿no? Como digo, en el segundo tiempo River se acomoda un poquito más, empieza a tener la pelota, empieza a intentar desequilibrar por las bandas con la amplitud que le daba Solari y la amplitud que le daba Matías Suárez. Tengo algo en el ojo, perdónenme, discúlpenme, pero me lo tengo que sacar porque si no me va a incomodar todo el análisis. Ahí está, ahí me lo saqué. Como digo, la amplitud que le generaba Solari y Matías Suárez generaba más espacios entre líneas de Platense. Platense hoy que sufrió por las bandas, por la de Morgantini, sobre todas las cosas. Me sorprendió que no haya utilizado a Taborda de titular Palermo, pero después empecé a entender el porqué. Empecé a entender que necesitaba más pierna defensiva en el mediocampo y después la utiliza muy bien la carta de Taborda en la última parte del partido. Taborda ya entra cuando el partido estaba 2-1, yo creo que ahí es donde termina fallando Palermo. Para mí era ponernos un poquitito antes cuando la cosa estaba igual. Pero bueno, igualmente no lo termina haciendo mal Taborda. Inclusive, a ver, no ha tenido situaciones clarísimas, no ha sido protagonista Armani en cuanto a tajadas. Pero yo creo que le faltó el último pase a Taborda. O sea, si entraba ese último pase o si él se animaba a pegarle al arco, podría haber provocado alguna que otra situación más de peligro. Pero como digo, fue un partido muy interesante. Nacho se empieza a hacer protagonista en el partido, genera esa salida desde abajo. Salida que está claramente marcada por una desincronización en cuanto a la presión de parte de Platense. Queda muy abierto el 9 de Platense. Castro queda muy pegado a Liendro. Entre Valdavia y Valdazarra no terminan de saber quién toma a quién. Rossi queda como medio parado en la nada. Después la pelota la abre. Justo hay uno de Platense que la toca y creo que es, no sé si no es Ronaldo Martínez que la toca. Y la pelota le queda a favor de Borja, que amplía la jugada muy bien. Y por ahí se genera el desequilibrio. Entró bien Barco el día de hoy. La verdad que lo hizo bien. Hay una que es impresionante. Creo que es la última o una de las últimas del partido. Que le queda solo abajo del arco a Matías Suárez y no puede definir la jugada en una jugada en la que se había lucido realmente muchísimo Barco. Pero el partido tampoco estuvo mucho más. Fue un partido chato para lo que había dejado en cuanto a lo táctico. Generalmente los partidos que son tan tácticos y que están tan estudiados se suelen dar de esta manera. Pero ha sido muy interesante como digo desde lo táctico. No quiero perder más tiempo. Vamos a ir directamente con las observaciones tácticas. Arrancamos acá con algunas observaciones tácticas que me parecen interesantes marcar. Realmente vamos a tocar acá la pizarrita. Como digo arranca en un 4-4-2. Con Marcic, Pellegrino, Jaquet y Morgantini. Ronaldo Martínez, Valdazarra, Rossi y Valdivia. Valdivia, ¿bien? Adelante tenía a Cerveto y a Castro, ¿bien? ¿Qué es lo que toca Palermo apenas mete el gol Borja? Bueno, a Castro lo manda acá. A Valdazarra lo manda más a la derecha. A Rossi, perdón, a Valdazarra. No, miento, confundí, perdón. Lo primero que toca antes de generar esa línea de 5, lo primero que toca Palermo es esto. A Rossi lo manda por la derecha y a Valdazarra lo manda por la izquierda. ¿Ok? ¿Para qué? Para generar más presión por este lado, por la parte de Aliendro, Rojas, Casco, ¿ok? En este triángulo. Y tener que apartarlo del juego asociativo a Solari. Que un poco se apartaba él porque Solari te venía acá y se quedaba recibiendo acá. Era un claro 1 contra 1 contra Marcic. Pero el primer cambio que hace Palermo después del gol de Borja, apenas se mete ese gol, es cambiar de posición a Rossi por Valdazarra. ¿Bien? Rossi más de contención, Valdazarra saliendo más. A todo esto le agrega justamente esto que mencionaba, que Castro se suma a esta línea de 5. Entonces queda así, de esta manera parado, en un 4-5-1. ¿Bien? Queda en un 4-5-1 que Castro estaba haciendo esta doble marca, digamos, que se utiliza bastante actualmente. Es una doble marca en cuanto a que el delantero tiene la obligación de marcar al 5 rival, ¿ok? Y también marcar al lateral, o sea, generar esta doble marca, ¿bien? Entonces el recorrido era para adelante, para marcar al central lateral o para neutralizar al 5 o para cerrarse evidentemente cuando ya la pelota había pasado la primera línea, ¿no? La primera línea de presión. Pero bien, por eso digo que fue muy interesante el desarrollo táctico. Una vez que Aliendro estaba neutralizado por Castro, porque en salida siempre estaba neutralizado por Castro, al principio estuvo neutralizado con Enzo Pérez. Castro lo tomaba a Enzo Pérez y Cerveto iba a presionar al poseedor de la pelota, pero siempre había uno encima de Castro. Valdazarra era el que tomaba Aliendro. Entonces ahí es donde termina generando esa neutralización de la cual les hablaba para que en el primer tiempo prácticamente no hayamos visto a Enzo Pérez en acción, para que Enzo Pérez esté opacado absolutamente por la marca constante todo el primer tiempo de parte de Castro, ¿bien? Y como digo, Valdazarra tenía la obligación de tomarlo a Aliendro. Pero ¿qué pasa? Aliendro te jugaba acá, se te iba por acá, te cruzaba de repente, aparecía por este lado. Entonces Valdazarra no lo podía seguir, lo tenía que seguir Rossi, te generaba otro circuito. Se venía mucho acá para generar esta triangulación con Nacho Fernández y con Palavecino, Aliendro. Entonces tenía otras facilidades, ¿bien? Y en el segundo tiempo cuando Enzo Pérez sale y queda solamente como único 5, Castro, perdón, Aliendro, Castro lo toma justamente, lo toma de manera constante. En la salida era todas, cada una de las salidas verlo Aliendro con Castro al lado. El que sumaba protagonismo era Nacho Fernández, que era la opción de pase. Entonces, si la pelota, por ejemplo, venía por, vamos a ver, a la bocha, ¿dónde está? Acá. Si la pelota, por ejemplo, venía por este lado, Castro se quedaba con Aliendro, Aliendro vaya donde vaya, lo tenía encima. Cerveto se venía por acá y el que bajaba era Nacho. Nacho era el que generaba que se podía salir desde abajo, ¿bien? ¿Por qué pasaba esto? Porque Valdazarra no lo podía seguir. Porque Valdazarra tenía sí o sí que tomarlo a Casco, porque si no se venía acá, o a Solari. Valdivia también lo tomaba, entonces te bajaba acá y te quedaba 100% solo Nacho Fernández. No tenía manera, lo tendría que haber salido a tomar Rossi, por ejemplo, sí. Pero ya era salirle muy, muy, muy lejos de su posición y quedaba muy partido el equipo. Entonces hay una cuestión de relevos en Platense, en la presión, que no se termina dando bien. Y este creo que es claramente lo que sucede en el segundo gol, ¿ok? En el segundo gol. Pero fue un patrón que se repitió bastante cuando Enzo Pérez salió, ¿ok? El hecho de que Nacho sea esa rueda de auxilio, Nacho que aparecía por todos los lados, realmente. Nacho te venía por acá, Nacho de repente te finalizaba, te salía siendo apoyo en la salida para evitar la presión. O sea, realmente te jugaba de todo Nacho Fernández. Pero bueno, creo que este ha sido uno de los aspectos técnicos más llamativos que ha tenido este partido. Bien, después como digo, la amplitud. Vamos a hacer que Enzo Pérez es Matías Suárez. La amplitud Enzo Pérez y de Solari generaba este juego entre líneas que podía tener River, ¿ok? Pero tampoco se terminaba aprovechando tanto, si para cuando la pelota rodaba por un lado y el equipo te acortaba los espacios, moverla rápido para generar este uno contra uno y con Solari teniendo más tiempo a uno. Entonces, eso era lo que terminó consiguiendo la amplitud de Matías Suárez por un lado, que es ahora Enzo Pérez, pero bueno, y de Solari, ¿ok? Pero bueno, estos fueron algunos aspectos técnicos, sobre todo este me pareció muy valioso el tema de cambiarlo a Valdazarra y a Solari y a Rossi, perdón, de posición, de intercambiarnos. En vez de estar uno por la derecha y otro por la izquierda, cambiarlos así para generar que Valdazarra esté más atento a la presión y pueda neutralizar al cinco rival, que en ese caso era Aliendro en el primer tiempo, ¿ok? Y que Castro tomaba a Enzo Pérez, después las cosas cambió, puso este 4-5-1 Palermo, que le resultó favorable, pero como digo, en la fase de finalización era donde terminaba perdiendo. Pero bueno, gente, esto ha sido el análisis en caliente entre Platense y River. Espero que les haya gustado, ha ganado River, lo ha hecho por 2-1, podría haber ampliado, sí, el resultado, sobre todo en la última parte del partido, pero yo creo que el resultado termina siendo justo por lo que hizo Platense y por lo que hizo claramente River. Espero que les haya gustado, quiero leerlos abajo en los comentarios, nosotros nos vemos, vayan a seguirme a mi canal de fútbol europeo, que estamos con todo en ese canal haciendo muchísimo contenido, nosotros nos vemos, como digo, un saludo muy grande, chau chau.